Bajo de nuestra compañera Vanessa Claudio y ahora llegamos con otra mujer también espectacular. Ya las mujeres simplemente por ser mujeres son exitosas, son chambeadoras, son fuertes y son luchadoras. Charlie, tú lo sabes y es el caso de esta pequeña que tiene 17 años y no es callada, ni tímida, ni idocente como la canción de Los Ángeles Azules. Ella lucha todos los domingos, ¿qué tal? Es una mujer intrépida que se la rifa todos los domingos, como Carlos lo dice, en el cuadrilátero, en las luchas que tan típicas y tradicionales son en nuestro país. Así que vamos a conocer a esta chiquitina, la reina adorada, que a sus 17 años es toda una fiera arriba del cuadrilátero. ¿Quieren conocerla? Vamos a verla. La lucha libre es el deporte mexicano por excelencia, pero ¿qué pasa cuando una mujer lo lleva a cabo de manera profesional? Acompáñame a descubrirlo aquí en Venga la Alegría, sorprendente. Hacer un deporte y que eso te llene. A sus 17 años de edad, esta chica cursa apenas la preparatoria. Es bella, es una niña que se convierte en mujer y su imagen es estilizada. En ocasiones llega a diferir un poco con el común denominador del mundo al que se dedica. ¿No te dio miedo? Pues yo creo que todo en la vida es miedo, ¿no? Y cuando tú te propones algo lo logras. A mí desde siempre me han gustado los deportes de contacto. Yo soy taekwondoín cinta negra. Es la luchadora profesional más chica de México de la que se tiene registro. Es una chica que se divierte con su vida paralela. Oye, ¿en la escuela saben que eres luchadora? Algunos amigos, porque es una identidad secreta. En México, la lucha es definida como la mezcla del deporte con secuencias teatrales, que a lo largo de los años ha formado una identidad al pueblo. La máscara es un adorno que le otorga a los luchadores mucha personalidad. Y pues mi máscara representa una corona de una reina aquí arriba. Y lo demás es algo que yo dibujé, que lo saqué como de un arlequín. ¿Tú diseñaste tu máscara? Sí, yo diseño mis equipos y mis máscaras. Ella acostumbra a entrenar con varones. Dice que la hacen más fuerte y resistente. Su madre hubiese querido que fuera bailarina, pero ella decidió romper paradigmas. Un luchador se basa como en una doble vida. Y es muy interesante que seas una persona en un lado y sin máscara seas otra. Entonces yo creo que aparte de ser esencial en la lucha libre mexicana, una máscara te da muchas cosas. Oye, Reina, ¿una luchadora entrena y lucha igual que un luchador arriba del ring? Yo creo que hasta con más ganas, ¿no? Siempre las mujeres le echamos más ganas a lo que hacemos. Y pues sí, tanto yo entreno con hombres, la verdad yo no entreno con mujeres. Y me apoyan mucho mis compañeros, pero también me dan unos golpes tremendos que después ya no puedo ni levantar. No solo sus máscaras, se han vuelto populares en el mundo de la lucha libre. Muñecos con su figura ya son adquiridos por sus fanáticos, quienes la admiran arriba y abajo del ring. ¿Qué son más duros, los golpes de la vida o los golpes que recibes arriba del ring? Yo creo que los dos, ¿no? Porque unos te duelen físicamente y otros te duelen internamente. Pero creo que soy luchadora tanto de la vida como arriba de un ring. Reina Dorada va por las principales preparatorias del país, dando conferencias sobre cómo prevenir las adicciones, cómo dejar de lado lo que hace daño a tu salud y enfocarte al deporte cualquiera que éste sea. Ser luchadora le ayuda a captar la atención, pero el mensaje se verá reflejado tiempo más tarde. Estamos seguros. Claro, es sorprendente y por supuesto siempre tomado con responsabilidad el deporte mexicano por excelencia. Y Reina Dorada, yo soy Carlos Quiratti desde la Ciudad de México, que siempre venga la alegría.